Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer papel, libros y libreros. Pues bueno, lo primero que tenemos que tener es la caña de azúcar, ¿dónde se consigue? Esta se puede conseguir en muchas partes, es algo difícil a veces de conseguir, pero a veces es fácil. Pues bueno, lo que tenemos que hacer para hacer papel es tener que poner tres cañas de azúcar, así como ven ahora, y les saldrá papel. Tres de papel cada vez que ponga tres de azúcar. Y bueno, después para hacer el libro tenemos que poner uno, dos, tres, los tres papeles que nos dieron y cuero. ¿El cuero dónde se consigue? El cuero se puede conseguir de las vacas cuando las matas. Te va a dar algo que se llama cuero, eso te puede servir, libro. Y bueno, por último el librero. En este vas a visitar tres libros y tablas de roble. A ver, así como lo ven ahora mismo, así lo tienen que hacer. Y listo. Aquí tendrán su librero. Y pues bueno, eso es todo amigos. Hasta acá termina el tutorial. Recuerden suscribirse, comentar, puntuar, den like, todo eso. Gracias por el video, adiós, me despido. Bye. Adiós. Adiós.